El mundo, un lugar torcido, mi punto en distrito Donde no hay impedimento alguno, donde jodemos por gusto Donde lo impensado suele ser lo más común y cuando camino me veo implícito Sin pensarlo y sin pedirlo salgo del hoyo, junto a los otros roedores Con aspecto de traidores traicionados en el circo tragicómico traído Para quien pagó, paga y pagará por vivirlo, como yo cuando era niño y después Me encontré con el planeta enfermo, fui llevado a conocerlo y lo apodé El laberinto eterno, desgraciado, atractivo y te mantiene desquiciado Entragando del mismo pan amargo, beber del mismo vaso Cuando lo paso pasa el tiempo y me embriago, así divago en el papel Por el estrago del combate diario, por el medio que he creado Contra el fin publicitario, relacionado con un sistema manchado Pisoteado por quien decidió cambiarlo, importando nada más que el puto estatus Estados de ánimo variados van cambiando con el paso del tiempo Yo aquí sentado, meditabundo y aislado Concentrado el cuaderno, la pluma, situaciones Lo vivido y lo esperado, todo en conjunto aquí encerrados Un lugar, una persona, escritura y situaciones que agobian Trabajar de madrugada el rap para vivir el día con la misma oscuridad Preguntando si soy yo quien esté en ese lugar Una pared, una espada, escritura y situaciones que agobian Trabajar de día mi rap para vivir la noche con el mismo tono oscuro Esperándonos el yo quien esté en ese punto Y el encierro es un engaño despiadado que maltrata por segundo con recuerdos De lo perdido, en terreno árido, con gallejones sin salida Y objetivos en el piso, con el polvo al fluir del viento Recuperarlos, más difícil alcanzarlos que olvidarlos Más fácil preguntar en dónde estamos y con qué contamos Por eso no se quedan mientras otros avanzamos Si el ayer se ve tan lejos, el mañana indeciso Hoy, un minuto indefinido cambia el rumbo Y soy enviado a otro punto, donde estoy solo Deprimido y asustado, si salgo juego al mago Y lo que hago es algo necesario, cuido mis pasos Las sombras se acercan, si te descuidas atacan Las iluminas y evanan, pero te dejan un trauma que no se va Y vuelvo al caminar por la ciudad en la cual Me convertí en un animal similar A las personas con quien suelo lidiar Reír, llorar, la humanidad es a que matan No importando el lugar ni edad Tan solo busca de ganar propiedad con superioridad Demostrando la realidad con que se trata por nivel social Debilidad tan compleja que se deja humillar Eso se llama nublar lo vital Un lugar, una persona, escritura y situaciones que agobian Trabajar de madrugada el rap para vivir el día con la misma oscuridad Preguntando si soy yo quien esté en ese lugar Una pared, una espada, escritura y situaciones que agobian Trabajar de día mi rap para vivir la noche con el mismo tono oscuro Esperándonos el yo quien esté en ese punto